Un aplauso para nuestros calmitos, las mejores personas. Ahora sí, así, así, así. Tenemos chistes excelentes. Este es grosero, ¿les gustan los groseros, señora? Sí, los groseros. En un colegio. Oye, ¿a qué tal la educación sexual? Rico, rico, rico. Un señor en una droguería. Por favor. Ah, ¿tienes pastillas contra la pereza? Sí, 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 ahí. Me metí una en la boca, por favor. Otro, otro, otro. Este, este. Ay, ¿ya me han visto este grande? Señora, ¿le ha visto uno así de grande o no? ¿No? ¿Chiquiticos? ¿Chiquitico? ¿Grande o chiquito? ¿Cómo quiere? ¿Este? ¿Este? ¿Cómo se está acostumbrado a estos chiquitos? ¿Cómo no? ¿En serio? Respóndase, señora. Yo voy a tirarle el grande, mami. Yo voy a tirarle el grande. Sí, yo voy a tirarle el grande. Oye, usted no sabe qué es una pobrecita, ¿no sabes? ¿No? Una cita de dos pobres. Imagina que un tipo iba caminando cuando le salió un perro. Y el tipo dijo, pensó rápidamente el lenguaje de los perros. ¿Sí? Entonces, el perro dijo, y el perro dijo, y el tipo le dijo, y el tipo, y el perro le dijo, no, no, no me diga, lo voy a morder. Imagínate que había un concurso de pájaros. Un pájaro francés, un pájaro italiano y un pájaro colombiano. Entonces, el pájaro, soltaron el pájaro francés. Y iba volando como a 250 kilómetros de para abajo. Y llegó el técnico, le botó una ramita, llegó el pájaro y... ¡Fum! 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 Y ¡fum! Y le tocó una ramita y aterrizó. Y aplausos, como acá. Aplausos a ese pájaro. A su versión no aplaudió un pájaro. Sí, aplauda el pájaro. Y le aplaudieron. Y le tocó al italiano. El italiano. Tila, listo. Nuestro pájaro es un halcón italiano. Lo vamos a tirar. ¡Fum! Él va a bajar a 300 kilómetros de italiani. Y ¡vum! Y bajo ese pájaro, el halcón. ¡Yeah! Como a 350 kilómetros de para abajo. Y le tiraron dos ramitas. ¡Ting, ting! Y los cogió en el aire. ¡Ting, ting! Y también aterrizó. ¡Italiana! Y va a hacer el pajarín. ¡Aplausos a ese pajarín! Y le tocó al loro colombiano. ¡Un loro colombiano! Y el loro... Oigan empujándole el loro... Y sueltan ese loro. Y yo... ¡Ahí para abajo! ¡500! Y el loro... ¡Boten ramas! ¡Boten ramas! Y el técnico le botaba ramas y dijo... Pero no les va a alcanzar a coger todas en el aire. Y dijo... ¡No! Es para que me acolchonen el gol. ¡Ja, ja, ja! La próxima semana más cuenta de eso. ¡Boten ramas! ¡Boten ramas! ¡Boten ramas! Gracias por ver el video.